Preguntas y respuestas especial miopía. Empezamos. Quiero que con este vídeo se aclaren ciertas dudas que son muy básicas y espero que si ves este vídeo no te genere otra duda muy parecida, ya que si hago esto es para evitar que después vayas a los comentarios y me preguntes algo que voy a contestar aquí o que ya he contestado muchas otras veces. Es importante decir que si no te has suscrito deberías de suscribirte porque cuando lleguemos a 25 mil suscriptores voy a hacer un especial en directo para responder todas las preguntas que me vais haciendo. Intentaré que sea un horario donde la mayoría de la gente de Latinoamérica y la mayoría de la gente de España, que es de donde está el 95% de mi audiencia, pueda conectarse y hacerme la pregunta que más quiera. De modo que como no creo que quede mucho para llegar a esos 25 mil suscriptores, estate muy atento al canal, suscríbete, dale a la campanita porque verdaderamente es cuando te van a avisar de que estoy subiendo el directo, entra, hazme la pregunta porque voy a intentar contestar a todos. No sé si será posible porque voy a estar en un directo de tal vez una hora, pero voy a intentar contestar todas las preguntas. De modo que si no te has suscrito todavía, suscríbete. Voy a ir leyendo las preguntas de manera un poquito simpática para hacerlo todo más ameno. The Wolfie dice lo siguiente. Gracias, gracias, muchas gracias, gracias. Perdona The Wolfie, es que no me ha quedado claro. ¿Me estás dando las gracias por algo? Como os decía, gracias, gracias por la información, pero una consulta por favor. ¿Hay alguna manera de recuperar la vista sin operaciones? Dependiendo de la graduación que tengas y dependiendo también de tu edad, vas a tener una técnica que se llama Ortoqueratología, que es la aplicación de lentillas de uso nocturno para que te olvides de las gafas y de las lentillas durante el día. Es verdad que es una técnica que vas a tener que estar haciendo durante el tiempo. Cuando dejes de hacerla, tu miopía volverá. Pero bueno, es algo que está ahí y que te quita de usar lentillas y gafas durante todo el día. De modo que preguntan tu especialista más cercano a ver si ellos hacen esta técnica y si no preguntan otros sitios a ver si alguien hace esta técnica y tal vez te pueda venir bien. Vamos a cambiar un poco de ubicación para leer la pregunta de Laurin Hub F2. Tengo miopía magna, uso gafas desde los tres años, actualmente tengo 12 dioptrías y media en un ojo y 12 en otro. Estoy operada con lente intraocular y en un ojo retocada con láser por una dioptría de astigmatismo. Sé que la miopía no está curada, por eso me miro regularmente. Abuso mucho de móvil por trabajo. ¿Eso es malo? Lo que es malo es escribir móvil con B, Laura. Así que por favor escribe móvil con V a partir de ahora. No te lo tomes a mal, lo digo por tu bien. Muchas gracias y un saludo. Me encantan tus vídeos. Un gran descubrimiento. Gracias a ti, me encanta que te gusten mis vídeos. Tómate a broma lo que te he dicho porque verdaderamente es una broma. Sé que sabrás escribir móvil con V y que por hacerlo rápido seguramente lo has escrito con B. Esto es simplemente una broma. Como te dije en el comentario, si tu trabajo hace que tengas que usar el móvil durante mucho tiempo, mala suerte. Es tu trabajo y no puedes perderlo por ello. Pero intenta usar todos los filtros posibles. Filtro para la pantalla, que hay filtros específicos para la pantalla. Activa el filtro natural de la pantalla, o sea, el filtro natural, el filtro que viene con el móvil amarillento y ponte si puedes unas lentes que tengan un filtro de corte para la luz azul que sale de los dispositivos electrónicos. Tienes que cuidar tus ojos muchísimo porque puede que llegara el día en el que no puedas trabajar precisamente porque tu graduación te lo impide. De modo que cuida tus ojos para poder hacer una vida absolutamente normal. Otra pregunta de Goku Droid o Mr. Diddy YT, que se ha cambiado el nombre. Una pregunta. ¿De miopía normal puede generar miopía alta? La pregunta es por qué escribes pregunta en vez de pregunta. Ibas muy rápido, no tenías tiempo, eh. Pues bien, a partir de 6 dioptrías de miopía se considera miopía patológica. De modo que, lógicamente, si una persona de 18 años, por ejemplo, tiene 4 dioptrías y media de miopía, no va a ser miope patológico. Pero cuando cumpla 25 años es probable que le haya seguido subiendo la miopía y supere las 6 dioptrías. De modo que ahí ya sería miope patológico. Leticia Cristina Rivera nos pregunta lo siguiente. Óptico, tengo miopía 4,75 en el izquierdo y 5,50 en el derecho. Tengo 12 años. ¿Cuál método para frenar mi miopía? ¿Me recomiendas gotas? Lo primero que te recomiendo es poner comas en su sitio para que pueda leer la frase como tiene que ser. Pero bueno, dicho esto, más que recomendar gotas de atropina, yo recomiendo la ortoqueratología porque es una técnica, creo, por experiencia, creo que es más segura. La atropina, como bien puedes ver en el vídeo de aquí que he subido el martes, dependiendo de la concentración de la atropina, puede tener efectos secundarios o no y puede tener efectos rebote o no. De modo que, más que gotas de atropina, te recomiendo que utilices alguna de las otras dos técnicas que digo en el vídeo, bien las lentes blandas de doble foco o bien la ortoqueratología, que es una técnica que me gusta mucho. Es una técnica perfecta para, además, olvidarte de gafas y lentillas durante el día. Así que espero haberte ayudado un poquito y, nada, hasta luego. ¡Hasta luego! Y ahora aparezco por aquí, que es lo genial de la edición. Cortas, pegas y te sale un vídeo chachi. Lucas Villa nos pregunta lo siguiente. Tengo una pregunta. Yo no tengo ningún tipo de problema visual, pero aún así mis padres tienen miopía. Mi pregunta es, si utilizo gafas o lentes de descanso, ¿podré evitar tener miopía? Desde ya, muchas gracias por leer. Y perdón si la pregunta resulta ser tonta. Si no tienes ningún problema visual de cerca, si no tienes ningún problema acomodativo, si no tienes ningún problema en la convergencia de tus ejes visuales, no vas a necesitar ningún tipo de ayuda o gafa de descanso. Eso no va a hacer que no te suba la miopía. Si te tiene que subir, te va a subir. Si estás en 16, 18, 20 años ya, lo más probable es que no te suba la miopía o te suba muy poco, así que estate tranquilo. Y si aún eres muy joven, tienes 10, 12 años y todavía no tienes miopía, puede que desarrolles miopía. Pero de todos modos, estate tranquilo. Vete cada cierto tiempo al óptico para que te haga una revisión y no hay ningún problema. Y como no puedo aparecer desde arriba, aparezco otra vez desde abajo, pero en cualquier otro sitio, si es que esto es la leche. Ruth Flores Sajama nos dice lo siguiente. Me encantó el vídeo, muy bien explicado. ¿La presión ocular tiene algo que ver con la miopía magna? Y otra consulta más. ¿A qué se debe el titileo de los párpados? He estado revisando lo que te contesté en su día. Cometí un pequeño error porque te dije que la miopía magna no afectaba la presión intraocular. Y a lo que me refería era que la miopía magna no era causa directa de la aparición de glaucoma. Pero sí que es cierto que tener miopía magna puede hacer que tengas presión intraocular elevada, más elevada. De hecho, es un factor determinante porque los que tenéis o los que tienen miopía patológica, es decir, más de 6, 7, 8 dioptrías de miopía, multiplican por 2 la probabilidad de tener glaucoma. Y con respecto al titileo de los párpados, no es nada problemático, no es nada grave, no es nada por lo que ir al médico, a no ser que lo tengas siempre. Supongo, no soy médico y tampoco te sé decir exactamente. Eso es como cuando tenemos una pequeña vibración en un músculo de un brazo o de una pierna, simplemente se pasa y ya está. No es preocupante, así que déjalo estar. Bien, otra pregunta es la de Laura Carrillo, que nos dice... Buenos días, yo tengo miopía magna, menos 26 y menos 25. No me puedo operar y debo cuidar mucho mi retina. Quisiera saber qué ejercicios físicos puedo hacer. A lo que yo le respondí, o te respondí si estás viendo esto, es ejercicios físicos para tu retina o ejercicios físicos en general, porque no es lo mismo, claro. Como ella no me contestó, voy a contestar este comentario para que si algún día ves el vídeo, pues te des por contestada. Ejercicios físicos, hacer ejercicios físicos para mejorar el estado de tu retina, no hay, porque la retina está dentro del ojo y los ejercicios físicos son ejercicios externos, entonces no va a haber nada. Después están ejercicios como el método Bates y otros ejercicios, otras técnicas holísticas que, bueno, tengo este vídeo en el canal en el que puedes echar un ojo, lo que es el método Bates. Ejercicios tipo método Bates yo no controlo porque no sé de esas técnicas, solamente lo que he leído y de lo que me he informado. Y ejercicios oculares para mantener el ojo un poquito más sano. Se pueden hacer algunos ejercicios como enfocar a distancia cercana e intentar relajar la acomodación mirando a lo lejos, hacer ejercicios oculares mirando hacia los lados, hacia arriba, en diagonal, etcétera, intentando hacer converger mucho nuestros ojos mirando algo que está muy próximo. Esos son pequeños ejercicios que pueden hacer que nuestros músculos extraoculares estén más sanos, nuestros movimientos mejores y también tener una acomodación en el cristalino más fluida, mejor. No conozco ahora mismo o no me doy cuenta de ejercicios que puedan hacer que tu visión sea mejor o que mejoren tu calidad visual ahora mismo. Si alguien sabe alguno me lo puede dejar en comentarios y aquí aprendemos todos. José Ramírez nos dice lo siguiente. Pues yo tengo 16 años y tengo 7 en cada ojo. ¿Es un problema grave el a tan corta edad tener tanta miopía? No es que sea lo mejor del mundo tener una miopía así a los 16 años, pero tampoco es algo grave o gravísimo. Tienes miopía patológica, pero debes de ir a revisiones anualmente o cada dos años para hacerte un fondo de ojo y ver que las estructuras de tu ojo están todas bien. Hay que hacerlo cada año o cada dos años porque sí que es verdad que me he encontrado casos de gente que simplemente no va al médico y de repente pues algo que se podía haber evitado le causa problemas un poquito más graves. De modo que no te preocupes, haz tus revisiones en el médico, haz tus revisiones en la óptica. De hecho puedes ir a principios de año al médico y a mediados de año a la óptica y así cada seis meses te estás revisando porque los ópticos también con nuestro aparataje podemos ver muchos de los problemas que podéis tener los pacientes. No vamos a diagnosticar, pero si vemos que hay algo raro os vamos a enviar al oftalmólogo, os vamos a derivar para que ellos lo traten. Voy a seguir contestando las preguntas sentado porque me he dado cuenta que son las 10 menos 5 de la noche y yo creo que ya es como para descansar un poco. Hola, tengo un niño de dos años y le diagnosticaron miopía pero menos 3,25 cada ojo. ¿Es muy alta para su edad? Bien, como ya te respondí en el vídeo, sin duda es muy alta para su edad. Normalmente los niños son hipermétropes y tu hijo no solo no es hipermétrope sino que tiene una miopía media, de modo que para un niño tan pequeño es una miopía elevada. Hay veces que surgen problemas, complicaciones o salen mal las cosas y puede que se hayan confundido o hayan hecho alguna técnica mal, de modo que puedes pedir una segunda opinión para quedarte más tranquila. Si no controlas esa miopía, si no haces algún control de miopía, ya sabes por el vídeo que subí el martes que hay varias técnicas para el control de la miopía, ve a tu profesional y pregúntale qué técnica se puede adaptar bien para tu hijo porque si no haces un control de la miopía con tu hijo, cuando sea más mayor va a ser miope patológico, prácticamente al 100%. Y si tu hijo termina siendo miope patológico, como puedes ver en este vídeo de aquí, las consecuencias de ser miope patológico son muy graves, puede desarrollar patologías oculares mucho más graves que una simple miopía, de modo que por favor ponte a buscar una solución para intentar controlar y frenar su miopía. Y bien, ya por último, Darío López nos pregunta, hola amigos, ¿influye en algo la pantalla de los celulares a la miopía, astigmatismo, queratocono? En algún vídeo he comentado que la miopía tiene que ver mucho con la genética, pero no sólo con la genética sino también con el entorno y con nuestra vida diaria, con lo que hacemos a diario. Si tú, durante tu crecimiento, cuando tu ojo está evolucionando y está creciendo, le adaptas a ver cosas muy de cerca, como por ejemplo el smartphone, el móvil, está muy cerca, suele estar a unos 30-33 centímetros más o menos, si le adaptas a eso tu ojo va a tender a crecer, porque cuando el ojo se hace más grande, su distancia focal se hace más corta. Si su distancia focal se hace más corta, a ti te va a costar menos leer en el móvil que si tu distancia focal es más larga, de modo que estás haciendo que tu ojo se adapte para ver las cosas de cerca, porque es lo que tú le estás diciendo que tiene que hacer, ver las cosas de cerca. De modo que durante el desarrollo, todas las cosas de cerca, hay que hacerlas lo menos posible, ya que nuestros jóvenes de hoy en día tienen que estudiar mucho, hacer muchos deberes, yo quitaría de su rutina diaria el móvil, la tablet, ese tipo de cosas y lo que tengan que hacer que lo hagan lo más lejos posible, como por ejemplo el ordenador, jugar a la consola si quieren que se pongan lejos, porque si te acostumbras mucho a estar cerca de las cosas, vas a hacer que tu ojo evolucione para que le sea más cómodo ver esas cosas de cerca. Deseo de corazón que el vídeo de hoy te haya resultado de utilidad, que le haya sacado partido, que si tenías alguna duda con respecto a la miopía, la hayas podido solventar con estas preguntas que he contestado y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete porque cuando tenga 25.000 suscriptores en el canal, voy a hacer un directo para contestar todas las preguntas a las que me dé tiempo en el directo. Copia el enlace del vídeo, pégalo en tus redes sociales y simplemente pon una frase tipo, nos ayuda mucho con la salud ocular, nos ayuda mucho con la miopía, ved sus vídeos y seguramente alguno más se pase por el canal y se suscriba. Recuerda que puedes seguirme en cualquiera de las otras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, bajo el nombre El Óptico de YouTube. Así que nada, nos vemos el martes que viene y hasta luego. Dale a like y suscríbete a like, y suscríbete a like, y suscríbete a like, y suscríbete.